Música Empezar, que está mal, nunca creí que nos fuera a pasar Si al final, lo normal, es fallarnos como es tan usual Para vos, tentarme, es un juego que no puede acabar Lastimar, olvidar, por las noches, bendito ritual En la acción te busca el tiempo Y que seas libre otra vez En tus ganas, sin tus miedos, y que estives, mueres lento En tus sueños, nunca olvides que te debió Ya tu vida no me importa Ya tu vida no me importa En tus ganas, sin tus ganas, sin tus ganas En tus sueños, nunca olvides que te debió Ya tu vida no me importa En tus sueños, nunca olvides que te debió 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 De la arrogancia No es lo que dure en mis principios Son tus fantasmas Los que me obligan a ser distinto Si no estoy aquí con vos Puede ser que esperar Un acto de venta que no pudo jamás Porque soy libre y no quiero despertar Muchos de exomnio que no puedo controlar En el olvido que me dejas la ciudad Y ahora ves que estoy aquí Esperando por ti Esperando por ti Un acto de venta que no pudo jamás 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 No quiero despertar Noche ese insomnio que no puedo controlar En el olvido que me deja esta ciudad Ahora ves que estoy aquí Esperando por ti Esperando por ti Esperando por ti Esperando por ti Aunque a veces no estoy Porque siempre me pierdo Puede que por hoy Entiendas mi lamento Yo sé que no termina jamás Y entonces comienzo otra vez A pasos estoy Pero lo siento muy lejos Hoy vine pero no estás Y solo pierdo mi tiempo Yo sé que no termina jamás Entonces comienzo otra vez No es que no Puedo ganar Y es cuando comienzo otra vez Y las horas retrasan Tiempo fue el que perdí Esta vida que avanza Intente desistir De cansancio me gana De cansancio me gana Otra vez Yo sé que no termina jamás Y entonces comienzo otra vez 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 estaba bien, y que el tiempo regalí, las promesas rotas, escribiste en un papel, toda tu vida, todas tus glorias, y nunca ganaste, y lo viste como es, ni así los usaste, como si fueran cosas, y el destino es como es, que no repara cosas rotas, y rejuntan las derrotas, pasan días, pasan horas, llegó el momento del final, si vas a estar, no es la hora, de tu baile de distancia, Ничего aunque qu Laurent Swanza J Или este ca que vas a ser , tu orgullo no es tu fe, es una destreza, Que no te deja ver, de las cosas que te rodean y que necesitas Pasan días, pasan horas, sigo el momento del final Llegaste tarde o es la hora de tu baile de disfraz No te deja ver, de las cosas que te rodean Pasan días, pasan horas, sigo el momento del final Llegaste tarde o es la hora de tu baile de disfraz No te deja ver, de las cosas que te rodean No te deja ver, de las cosas que te rodean Anda despacio, cuídate de mí Yo soy la suerte, puedo ser tu fin No todos pegan, primero lo ves Algunos matan por quererme tener A veces mucho, a veces poco Mientras más grande, más mareo te doy No solo finjo poder y placer Soy como el veneno que sutura tu piel Hey, hasta donde puedes llegar No camines hacia abajo Y mientras más alto volás Más dura la cariño será Más dura la cariño será ¿Cuánto tiempo tu suerte estará? ¿Cuánta envidia crees generar? Y a los idiotas tan pobres de fe Que corren con el tiempo Que corren con el tiempo y este no lo sé Hey, hasta donde puedes llegar No camines hacia abajo Y mientras más alto volás Más dura la caída será Más dura la caída será Más dura la caída será Llegar, nunca vives hacia abajo y mientras vas al todo vas Más dura la caída será Más dura la caída será Más dura la caída será